Bien, bien, aquí comiendo, entrenando. Así, así es que está, así es, buena, 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 buena. ¿Y cómo estás tú, camión? Estamos bien, estamos bien aquí en preparación, tú sabes. Todo bien, entrando fuerte para arrancar la cabeza a la silla. Ah, sí, para, ya, 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 ese, ese. Sí. No, no, ese, con nosotros, con los latinos, que esos mexicanos nos matan. Tú eres muy fuerte, tú estás más fuerte y tienes más, 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 cómo dices que, más talento. Sí, él está, un muchacho, lo está subiendo, pero uno no puede subestimar, uno va ahí bien preparado, ¿me entiendes? No, yo sé. Para que la sorpresa damos nosotros, no que nosotros te llevamos a la sorpresa, ¿me entiendes? Pero vamos ahí, ¿tú cómo estás en la preparación, compasor? Yo voy a ti, con el tiempo. Ah, ya, tú sabes. Ah, no, me siento bien, tú sabes. Y la cosa ahora es que, como, cuidando mi cuerpo, para nada, 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 nada se va a hacer. Y para junio, estamos listos, para otro knockout y... No, así va a ser, así va a ser, así va a ser, así va a ser. Pero tú sabes... Pero tú sabes, entrenando fuerte y todo, la otra cosa es fácil. O sea, pelearlo es fácil, es como, para mí, es lo que... Como relajar, lo duro de los entrenamientos, durante el campamento y los entrenamientos, esos son duros. La pelea es fácil, uno va a arreglar para allá, pero ahí con cuidado, ¿me entiendes? Todo. Claro. Y después de García, ¿quién tú quieres? ¿A quién? ¿Quién tú quieres después? A Evigeni, Evigeni, que ese que es el que está acá del que yo ando, que me ha jugado muchísimas veces. Dile a la gente, que es serio, ¿es verdad que él no quiere pelear contigo? No, él no quiere pelear conmigo, él ha dicho muchísimas cosas ahí, que mi equipo no acepta la pelea, que esto, pero ¿cómo quiere? Yo le he aceptado todo lo que ellos dicen, y nunca aceptan ellos. Ese, coño, y ese fue como, antes de, él hizo esa excusa del hombro, ¿no? Sí, el hombro, y después que me salió la pelea, que me dieron la pelea, y cosas de esas, y creo que no, que hay que tener una opción, que hay, y hicieron su rejuego, y le hicieron pelear con Gamboa ahí. Yo no sé. Que después de Gamboa, que viene Fortuna, otra vez llegué aquí, nada, y se fue ahora a pelear con Linares. Ya tú sabes cómo es la cosa de ellos. Sí, yo sé. Ellos están buscando hacer cosas, como ellos están, ellos están, como dicen, ellos son campeones, pero no quieren pelear con la gente que sí tiene un, tiene poder, o tiene el talento para, um, to beat them. Él no quiere, él está haciendo cosas muy, muy, um, careful, como Floyd. Sí, 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 exactamente, quiere imitar a otra persona, pero él lo que es un campeón de Hotmart, eso es lo que él es, un campeón de Hotmart. Sí, mira, ¿y tu papá cómo está? ¿Lo saluda? Sí, él viene, él viene como en una hora, y vamos a nadar un poco y todo así, tú sabes, un poco deCHANBAO, pero sí, mi papá, no, todo bien, gracias a ellos, tú sabes. Qué bueno, qué bueno. un gran fan de ti gracias, gracias, gracias un día yo voy a ver un abrazo nosotros estamos apoyando a ti para ganar esa pelea contra García nosotros sabemos que tú puedes hacerlo tú estás muy inteligente este tipo no tú pegas, tú pegas bastante mira qué pasó con Cambo solo una vez, pero Cambo es shot sí, Cambo cogió miedo después para atrás, para atrás no quiso tirar y te ando con miedo tú eres un diferente bestia y ya estamos ahí vamos con todo, vamos por encima con él es aunque sea con el olor mío de hombre, vas a tener que echar para atrás porque me hacen una esquina oye Campeón, Campeón sigue comiendo ahí buen provecho y saludarte por aquí, dímelo tú estás, y dónde están mis hermanos Nova Nova, él está ahí él está ahí, Nova está ahí hoy estaba con él hoy estaba con él hoy estaba con él ahí hablando él está aquí sí, él está aquí en Puerto Rico él está aquí en Puerto Rico está de vacaciones con con su familia está ahí estaba por aquí fue por el gimnasio por allá hablábamos de ti hablábamos de ti cuando él fui a mi entrenamiento yo escucho de la pelea contra ti y David Haney como David Haney no quiere pelear contigo y cosas así ellos te llamaron para allá para ver preguntarle ay, mira dime el papá sí, el papá porque el papá es que es más que el bolsador coño coño pero ya tú sabes campeón eso será tu trabajo y muchas bendiciones ok igual para ti muchas bendiciones con Dios por ahí hermano tú sabes ya tú sabes chao bien bueno vieron ahí la palabra de Teófimo López vamos allá mi gente boom 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 fuimos ahí boquiti boquiti